...vacante. Yo soy la representante de Venezuela y no... Representante de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Permítame aclarar una gran mentira que se acaba de decir en este momento, en esta sala. La silla de Venezuela no está vacante. Yo soy la representante de Venezuela y no hay otro representante. Por esa razón estoy aquí sentada, ejerciendo todos los derechos plenos de Venezuela como Estado miembro de esta organización. Ustedes no pueden nombrar a un jefe de mi delegación el Consejo Permanente y usted, señor presidente, no tiene ese poder. No pueden intervenir en la conformación de mi delegación. Muchas gracias.